Para el próximo miércoles 4 de septiembre, entre las 3 de la tarde y las 0 horas del jueves, la empresa Esbal ha programado un corte generalizado de agua potable que afectará a cerca de 6.000 clientes del sector suroriente de la comuna de los Andes. Según se informó, se trata de trabajos que responden a las obras de pavimentación que se llevan adelante en la avenida Enrique de la Fuente, en la ladera sur del Cerro de la Virgen, ocasión en que se realizarán las conexiones de las matrices existentes en el lugar. Lo que pasa es que en el sector de Enrique de la Fuente se está generando un proyecto de pavimentación. Este proyecto incluye el traslado de infraestructura sanitaria. En ese sentido, las matrices alimentarias que hoy día están en el sector tienen que ser trasladadas para el desarrollo del proyecto de pavimentación y por lo mismo la empresa que está ejecutando el trabajo para Serviu requiere hacer este trabajo de traslado a cañería y hacer dos conexiones importantes a la llegada del estanque y también en la zona del camino internacional. Esto implica, como le digo, una obra de gran envergadura y requiere cortar el suministro desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Considerando que se trata de un corte bastante extenso, es que desde la empresa Esbal se reunieron con las autoridades pertinentes del municipio, gobernación, centros de salud, entre otros, a fin de informar sobre esta medida. Pese a esto, los vecinos afectados dentro de los próximos días recibirán un folleto informativo para que sepan del corte y puedan tomar las acciones necesarias para no sufrir inconvenientes. Se van a instalar estanques portátiles. La verdad es que cuando la gente está avisada hace poco uso de los estanques, pero de todos modos los ponemos como medida de mitigación en cinco puntos que van a ser informados posteriormente. La idea es que la gente pueda tener acceso a estos estanques y también a través de los camiones aljídeos que van a estar circulando durante el periodo que dure el corte. En rigor, los sectores afectados con este corte de agua potable corresponden a las villas La Viñita, Minera Andina, El Encanto, Aurora de Chile, La Gloria, Virgen del Valle, Pucará, El Horizonte, Los Portones, Los Jardines, Los Monjes 1 y 2, El Porvenir, Remodelación Viña del Mar, Geraldín, Altos del Valle, Lomas de Santa Rosa, El Remanso, Los Morenos, Calle Pascual Baburiza y Sector Patahual. Para estos sectores se dispondrá de seis estanques fijos distribuidos en distintos puntos, además del recorrido de dos camiones aljibes para entregar agua potable a las personas afectadas.